Ay, me quiero morir, me quieren mandar a nadie, me quieren, mejor me como un gusanito, ¿por qué? ¿Pero qué le pasa, señora presidenta? Me quieren meter a la cárcel, Moreno Valle, no quiere pasar mi cuenta pública, ya me mandó al Congreso, no. Ay, señora, pero todo lo que ha gastado. Yo quería ver acuicillos. Pues es que medio millón de pesos, ¿eh? Ay, pues es que yo quería, ¿por qué? También el Pozos gasta mucho. No, bueno, todo lo que se roba. Ay, es que, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes me tienen que defender, ¿eh? Ustedes tienen que dar la cara. Pero es que, pues, ¿ustedes la titular? Son mi cabildo, entonces tienen que dar la cara, por favor. Ay, ¿cuál va a ser la solución? Rayito. Rayito o su hermano también. ¿Cuál, cuál, cuál? Ay, déjenlos en paz, ellos están trabajando dignamente. Pero también han robado mucho. No, 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 ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a...? Ya sé. ¿Qué? Ya, ya sé. Cuando venga Moreno Valle, que me vayan a querer meter a la cárcel, convoquen a la gente. Convoquen a la gente, que haya miles ahí en el parque, miles en el palacio y que todos traigan cartulinas de amor para mí. Traigan. ¿Muchas mandas? ¿Qué me quieren? Sí, por favor. Oiga, pero esto es legal. Esto es de papeles. Por eso, sí, lo vamos a hacer legalmente, que vengan solos. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, que venga sola la gente, va a ser legal. Ah, bueno. Ay, ¿qué vamos a hacer? Por favor. Se me va todo, se me va. Ya sé, traigan a todos. ¿Verdad que sí me quieren? Claro que sí. Sí, sí, sí. La gente sí me quiere, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, pero lo quieren? Sí me quieren. ¿Necesita cosas? Cómplenles refrigeradores, planchas, háganles un evento. Ah, perfecto. Miren, díganles que todo va a estar aquí. Una tómbola o algo así, ¿no? Regalen, regalen. Y que todo mundo venga y que todos... Oye, che, que todos me apoyen. Oiga, sí, señora. Pero eso es para mí. Bueno, cualquier parecido con la realidad, mire usted, es mera coincidencia. Esto es Cucaramacara en video de Domingo 7. Recuerda darle manita arriba y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos en www.domingosiete.com.mx Soy Nidia Hernández, Claudia Ibeco. ¡Comenzamos! Domingo 7 presenta... Cucaramacara. Cucaramacara. Y Puebla, aparte de mucha modernidad, también ocupa los primeros lugares. El tercer lugar en pobreza y el sexto lugar, ni más ni menos, que en los estados más agresores de los alcaldes, de autoridades municipales. Y es que son tres los que han asesinado en menos de tres meses. ¡Tómala! ¡Vamos por partes! El pasado 19 de abril de este año, Tarcicio Lorenzo Marco, de San Felipe Solchiltepec, bueno, pues, fue atacado en carretera, así como también fue atacado en carretera, el exalcalde de Domingo Arenas, Neftalí Hernández Mejía, el pasado 15 de julio. ¡Tómala! Y por si fuera poco, el día de hoy que estamos grabando, bueno, pues, José María, Santa María Zavala, el alcalde de Huehuetlán, el grande, bueno, pues, también fue atacado en carretera. ¿Cómo crees? Y también, pues, alcanzó la muerte. Así es que Puebla se caracteriza entre los estados, con mayor, mayor ataque a autoridades municipales, al menos en esta ocasión. Sexto lugar y tres alcaldes en tres meses. ¡Tómala! ¿Qué haces, Nidia? Aquí sacando mi tlatoani, miren ustedes. ¡Ándale! ¡Ese empacadito! Tlatoanis para todos. Y es que resulta que, así como lo tuvo el síndico, pues, ya encontró el camino de la presidenta, y, por supuesto, encontró el camino el secretario municipal. ¡Ay, el satánico! ¡Ándale! José Honorio Pacheco Tenorio. Él, bueno, pues, también ya tiene su tlatoani, vean ustedes. Pero eso no es todo. Mire, déjeme le cuento. Que además de que ya encontraron el caminito para premiarse ellos solos, resulta que de esto viene el similar. ¿Cómo crees? Lo mismo, pero más barato. No, ahora viene el Maya Internacional 2016. ¡Por Dios! ¡Maya Internacional! Así lo han de decir ellos, ni siquiera lo han de saber pronunciar. Y es que resulta que, bueno, pues, si usted da la módica cantidad de 35 mil pesos, claro, traducido a dólares, son 1,800 dólares, ¿qué es lo que cuesta un seminario al que fue invitado Javib Raich Maulión? ¡Ay, no! ¡Uy, uy, uy! ¿Y ese? ¿Quién es? Y eso, por haber ido a ese seminario, le dan ahora su Maya 2016. ¡Ah, chingados! Aquí tenemos la invitación que, pues, también le debió haber llegado a él. Bueno, nosotras no la aceptamos porque no somos funcionarios públicos, ¿verdad? Pero bueno, él sí. Y esto te da acceso a este seminario. Mire, va a ser de la siguiente forma. En Washington, en Estados Unidos, será el viernes 12 de agosto y en España será el 21 de octubre. Así es que pueden escoger la cual le alcanza para ir. Y hacia España o a Washington. Bueno, entonces le quiero decir que cubriendo este seminario, ¡tarán! Obtienen su, este, Maya, o Tlatoani, como sea. Es lo mismo, pero más barato. Mire, señores, qué ridículo, ¿verdad? Qué ridículo que ellos mismos, sabiendo que no hay una derrama económica, que no hay un buen trabajo en turismo, que no tienen lo suficiente para hacer, que no han hecho nada, ni han generado turismo en Tehuacán. Que Tehuacán sigue siendo la cola de Puebla. Que ni siquiera tenemos turistas, ni siquiera cuando tenemos festivales que no sirven, ni funcionan para nada. Y ahora este señor tiene su premio. Por borracho, díaz. Así como el secretario, así como... Miren, señores, no somos estúpidos. De veras. No. No lo somos. Algunos se los creerán, pero nosotros no nos chupamos el dedo. Claro. Miren, qué lástima y qué pena que se tengan que autopremiar, y que se engañen, y que la mitomanía haya llegado directamente al ayuntamiento de Tehuacán, que se creen sus propias mentiras, y que se generan todo tipo de premios. Platoanis para todos. Domingo 7 Noticias presenta... Cucaramácara. Cucaramácara. Y hace un año, precisamente salió en la portada de Intolerancia que la presidenta de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, ni más ni menos que estaba con un pie en la cárcel. ¡Anda! ¿Cómo crees? Ya tiene un año que ni más ni menos que Germán Sierra Sánchez, delegado de la Conagua, dijo que si no se ponía la planta tratadora de aguas residuales para Tehuacán, bueno, pues que simplemente era cárcel. Uy, la pregunta es, a ver, señor Germán Sierra Sánchez, delegado de Conagua, ya pasó un año, no tenemos planta tratadora de aguas residuales en Tehuacán, y no está en la cárcel. Por lo tanto, bueno, pues a un año lo que podemos decir es que sigue en pie. Así es que... ¡Ay, sí, claro! Por favor. Sin nada ni nadie que resuelva lo de la planta tratadora. No quisiéramos pensar, don Germán, que pues ya hubo un arreglo directo para que se omitieran ciertas cosas y no se mandara a donde se tienen que mandar a las personas que no cumplen con su trabajo. ¡Uy! Y tal parece que Rafael Moreno va y ahora sí ya volteó a Tehuacán y mandó a todo el aparato de su Congreso del Estado, ni más ni menos, que ejercer acción penal sobre los ayuntamientos que no han entregado bien sus cuentas públicas del año 2014. Es así como el Congreso del Estado, el pasado 29 de julio, ni más ni menos, que inició el procedimiento administrativo, lo aprobó, de determinación de responsabilidades para ejercer acción penal contra quién o quiénes resulten responsables respecto a las irregularidades detectadas a las cuentas públicas del 2014. Son varios y aquí es la lista, aquí está la lista que nada más Domingo 7 lo tiene y que bueno, de alguna forma podemos ver en el lugar número 28, ni más ni menos, que... Sí, a Ernestina Fernández Méndez Méndez, presidenta de Tehuacán y es que ni más ni menos que son más de 5 millones de pesos los que no se han podido solventar oficialmente ante esta Contraloría. Y bueno, le quiero decir lo siguiente, nos echamos para atrás e hicimos un recuento, hicimos una investigación y pudimos detectar el cabildo clave, sí. Resulta que todas estas cuentas públicas no se han pasado y la de Ernestina tiene focos rojos y hubo un cabildo extraordinario el pasado 19 de julio en el que se... A ver, si era del 2014 ya había habido un cabildo, sí, y hubo subsecuentes cabildos, tuvieron que repetir este para aprobar oficialmente estos gastos que no aparecían debidamente en esta cuenta pública. ¡Pero chanchullo! Le quiero decir estos gastos, le voy a dar, miren aquí están, y les voy a dar los más significativos. Por ejemplo, vamos a empezar por el inicio. Resulta que cuando la presidenta municipal tomó protesta y dijo, sí, yo quiero ser la presidenta municipal tehuacán, acepto, ella en esa protesta se gastó 134 mil 500 pesos. ¡Dómalo! ¿Qué si la sinfonía de Chimalhuacán? ¿Qué si los gastos de orden social? ¿Qué si juegos pirotécnicos? ¿Qué si la presentación del evento coartístico? Le quiero decir que nada más la presentación de cuisillos tuvo un costo de cerca de 500 mil pesos, medio millón de pesos. ¿Cómo crees? 487 mil 200 pesos para ser exacta, fue lo que se gastaron en el capricho de la presidenta porque son sus ídolos. Imagínense ustedes, eso nos costó, oiga usted, el caprichito de la doña. Y le quiero decir que si este señor Pozos no sabe hacer festivales, no sabe hacer nada, pues mucho menos cuentas. ¡Ah, pues no! Pues también le fallaron. Entonces, le pagué la presentación del elenco artístico, bueno, pues fueron 90 mil pesos. Para la matanza fueron 803 mil pesos. ¡Ándale! ¿Cómo crees? En un primer pago. ¡Ah! Hubo otro segundo por la misma cantidad. ¡Ochocientos! ¡Sí, cómo no! ¡Tres mil trescientos pesos! Y bueno, le quiero decir que donde sí se la rayaron, no tuvieron madre, fue en la renta de mobiliario. ¿Qué? En la renta de mobiliario fueron cerca de medio millón de pesos lo que se gastó Pozos en el festival de la matanza. ¡Ah, sí! Y es que recuerda que durante más de una semana y lo tuvo parado, bueno, pues... Sí, sí. El mobiliario. Entonces, estamos hablando de doscientos cuarenta mil setecientos pesos que gastó el treinta y uno de octubre y la misma cantidad el doce de noviembre. Cerca de medio millón de pesos. Y por si esto fuera poco, un menú, sí, un menú para el festival étnico. ¿Qué? Pagado el diecinueve de diciembre. ¡Ay, sí, cómo no! ¡Sepa, rayos! ¿Qué comieron o cenaron? Y esa cuenta, pues, la pusieron ahí de doscientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos. ¡Ah, míralos qué chingones! ¡Qué caro comen, ¿verdad? ¡Qué caro! Salen sus comiditas, ya ni de mencionar del restaurante, es prácticamente su segunda oficina, ¿no? ¡Sí! Y entonces, déjeme decirle que dentro de ese cabildo hablan de unos ingresos extraordinarios por concepto de cooperación de comunidades y es para obras de dos millones doscientos noventa y seis mil pesos. ¡Uy! Si hacemos el comparativo y vemos, mire usted, se gastaron tres millones cuatrocientos cinco mil nada más en sus... ¡Fiestecitas! ¡Uy, uy, uy! ...y comilonas y dos millones en obras. ¡Qué poca madre! ¡Por favor! Bueno, pues ahí están los cinco millones setecientos dos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos que hacían falta y que siguen haciendo falta. Y más ni menos que allá para que le pasen su cuenta pública del dos mil, del dos mil catorce. ¡Poca madre! ¡Rateros! Y tal parece que también se le juntó lo de seguridad pública a la presidenta municipal. Y es que ni más ni menos que la Mesa de Seguridad y Justicia de Tehuacán, así como el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación, el IGABIM, la Canaíbe, Estehuacán, la Canaco, bueno, pues hicieron un desplegado y un escrito directamente para el gobierno federal, estatal y municipal las órdenes de justicia que hay en nuestro México y solicitar de la manera más atenta que voltearan a ver a nuestra ciudad la inseguridad que vivimos y todo lo mal que está. Hicieron y dijeron en este escrito, en este escrito que podemos ver, este, que podemos ver aquí, en el que decían si había compadrasgos, si había prebendas, si había este solapamiento de, pues, muchas, muchas corporaciones hacia los delincuentes. ¡Tómala! Que se cambiara a los directivos de seguridad pública, se les cambiara a otros lugares, que los mandaran a mercados, que los mandaran a turismo, que los mandaran a afuera, pero que los quitaran de seguridad pública y que pusieran a gente debidamente capacitada, diestrada y con suficiente preparación para poder llevar y sacar del barranco a Tehuacán. Esta inseguridad que vivimos a diario, pero resulta que hubo un organismo que le sacó, chiquitito, pa' qué te queríamos en Coparmex, caray, pa' qué nos servía. Coparmex resulta que dijo que lo quitaran de ahí, que él no se quería meter en problemas, igual que Canacintra, sacó todo respeto. Pero pa' qué nos mandan a hacer una rueda de prensa y nos enseñan cómo, de defensa personal, que hay que pagar. O sea, hicieron promoción y que todavía, tras de eso, yo hablaba con el director de Canacintra. Digo, bueno, ¿qué van a hacer? Nada. ¡Ay, chingada! O sea, no pudieron hacer nada y bueno, vamos a ver más adelante esta entrevista. Y en realidad, ¿qué es lo que está pasando en nuestra ciudad en materia de seguridad? Estamos del cocol, señores. ¡La chingada! Pero por si fuera poco, tuvimos una entrevista y escuchamos a la presidenta municipal decir lo siguiente. No salgan, no salgan si ustedes tienen a sus hijos y son las 8 de la noche, no salgan, no salgan a la calle porque pues la verdad es que no contamos con los elementos suficientes para brindarle seguridad. ¡Qué poca madre! ¿Cómo crees? ¡Qué poca madre! O sea, la señora se dio cuenta que lanzó un toque de queda, que lanzó la conmoción y el miedo a toda la ciudadanía de Tehuacán. ¡Claro! ¡Qué poca, abuela! Y por un lado dice que son casos aislados y por otro que la policía, oigan, fíjense, el otro día me platicaba una amiga, bueno, pues asaltaron a una persona a las 12 de la noche afuera de su casa. Y entonces cuando llegó la policía le dijo, ¿ya ves? ¿Para qué estás fuera de tu casa si son las 12 de la noche? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué poca madre! ¡Por eso te pasó eso! ¡Qué poca madre! Imagínese a un policía diciendo lo siguiente, o sea, diciendo esto, señores, en materia de seguridad desde la cabeza, ¿por qué no pidieron, no sé, en el escrito, que mejor también quitaran la cabeza, oigo usted? No nada más a los directivos de las corporaciones policiacas. Con este tipo de declaraciones, señora, con todo respeto, pero se vio usted muy cínica y muy miedosa. ¡Claro! ¡Eh, por supuesto! ¡Atrévasse a caminar de día! ¡Camine! ¡Camine, cabrón, por la purísima! ¡Por la purísima! ¡A ver si no me animo! ¡Ah, no, es que son amigos de sus regidores, ¿verdad? ¡Sí, por supuesto! Le van a quitar el celular, le van a quitar el monedero, si camina usted por cualquier calle de la ciudad, por la tarde, señora, no hay luz, no hay luminarias, porque a usted le vale madre lo que pasa en Tehuacán. ¡Claro! Entonces, no me salga con que no salgan. Entonces, señores, les tengo una propuesta. A todos los panaderos, a todos los taxistas, a todos los discotequeros, a todos los botaneros y hasta taqueros. ¡No, mis sacos! No salgan, porque ya son más de las ocho. Así es que no va a haber seguridad, porque la señora dice que no tiene la capacidad, ni cuenta con los elementos necesarios para darle y brindarle seguridad a usted, Tehuacanero, que la puso ahí donde está. D7 Expresando Tus Sentidos Y para rematar, la presidenta que se dice de los pobres y angustiados tehuacaneros, bueno, pues dio este discurso que vamos a escuchar a continuación. Yo he trabajado para la gente más vulnerable. Y por eso yo quisiera pedirles que sigamos unidos, porque los tiempos que se vienen son difíciles para mí. No en cuestión de trabajo. El trabajo no me cuesta. Me cuesta a veces lo que se viene manejando políticamente. Yo les pido que estemos unidos. No, 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 señora, señora, por favor, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los tiempos que se vienen para usted, señora, los tiempos que estamos viviendo todos los tehuacaneros por y con usted, señora. Sí, a ver, ¿qué ha trabajado? Dígame dónde, porque inaugurar metros de calles no es trabajo, señora. Claro que no. Señora, despachar desde un restaurante, hacerlo su oficina y hacer su oficina, su camioneta, no, señora, eso no es trabajo. Claro que no. No escuchar a los ciudadanos, no dar seguridad, no dar confianza, no dar trabajo, señora. Eso es lo que usted ha dado. No, madre. Tehuacán no tiene obras magnas, Tehuacán no tiene proyectos, Tehuacán está prácticamente perdido, retrocedimos, no, 10, 15 años, señora. Ínimo. Y usted, ¿y usted nos quiere convencer? No, señora, con todo respeto, pero esas lágrimas de cocodrilo no se las compramos. Esa no se la creemos, porque estamos viviendo el peor de los ayuntamientos, la peor de las administraciones municipales, y vamos a ver, porque eso no fue todo. Mire usted, ¿qué fue lo que dijo también? Vaya a suceder que los yo los mande a convocar y me acompañen a cualquier situación, que no me dejen sola, que nos acompañen, sí, porque nosotros no podemos quedarnos que nos estén atacando de que... Ay, bueno, ya, 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 quítala, ya, quítala. Mire, 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 pidió el apoyo, convocó, sí, cuando usted ganó, señora, y ahí estuvo mucha gente apoyándola, pero a todos los que apoyó, a todos los que la cuidaron, a todos los que la apoyaron, señora, usted les dio una patada, una patada por atrás, una apuñalada de espalda. Claro, siempre, culera. ¿Y sabe qué? Que ni siquiera supo agradecer nada. ¿Usted cree que la gente la va a apoyar por regalar pasteles, por regalar despensas, por hacer esas callecitas de a metro, señora? Por Dios, ni se ilusione. La prueba está en la anterior pasada contienda electoral, en la que a pesar de que usted los convocó y a pesar de que fueron, no llegaron. La prueba está en las votaciones, señora. Así es que, por favor, no nos venga a pedir nuestro apoyo. ¿Apoyo de qué? Por Dios. Entonces, pídaselo a toda esa gente que confió en usted. Entonces, pídalo a toda esa gente que ha sufrido secuestros, robos, asaltos a casa habitación, que ha perdido familiares por la delincuencia, que ha perdido a toda la gente que ha amado porque se han tenido que ir de Tehuacán porque no hay trabajo ni oportunidades en esta ciudad. A toda la gente que ha sufrido porque usted ha tenido una mente cerrada. No, señora. No pidan nuestro apoyo. Cuando usted vaya a realizar un trabajo bien hecho, lo tendrá. Cuando no, mire. Yo no puedo ser cómplice de estas chingaderas. Usted es el peor presidente municipal que hemos tenido. ¿Qué me dijo, Pec? No me falte el respeto delante de la gente. Y ya para despedirnos, mire, les quiero compartir algo muy interesante. Resulta que tenía mucho tiempo que no iba por todo el aire. Y la verdad es que, pues, hay que ir, ¿eh? El bosque, toda la vegetación, el aire nos sienta bastante bien. Y bueno, pues, tuve la oportunidad de ver la tirolesa y no pude evitar no lanzarme, ¿verdad? Así es que la verdad nos fue bastante bien y podemos ver todas las imágenes y todo este verde impresionante, verde bello, verde vida, que al final de cuentas, pues, es lo que necesitamos para desintoxicarnos de vez en cuando. Pasen un domingo familiar. Es altamente recomendable y les invito a subirse a la tirolesa. Esto fue Cucaramacara en video de Domingo 7. Recuerda darle manita arriba y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos en www.domingos7.com.mx. Soy Nidia Hernández. Hasta la próxima. ¿Y qué es lo que este tigre está diciendo? Loco, esa vaina es nueva, ¿sí, men? ¿Y al revés? Al revés. Yo, DJ, suéltalo. Loco, esa vaina es nueva, ¿sí? ¿Quién es mi fan? ¿Dónde están? Los que preguntaban, ¿dónde van? Maxima y está pegado más que el mismo Bragatán. Soy original, sensacional, un club internacional, wow, fenomenal. Trapapam, pam, pidi, 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 pam, pam. Team Black está pegado más que el mismo Bragatán. Team Marine de Nomiwey. Team Marine de Nomiwey. Team Marine de Nomiwey.